Hola, ¿qué tal? Yo soy Albert y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1 En la madriguera del conejo Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río. Pero, sin tener nada que hacer, había echado un par de ojeras al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos, ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñorienta y atontada. Si el placer de tejer una guernalda de margaritas, la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto, saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en eso, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto a un conejo con un chaleco, ni con un reloj que sacarse de él, y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera, y luego costó a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del set. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta, como a un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tomó ni siquiera tiempo de pensar en detenerse, y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era de verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor, y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía, Bermelada de naranja. Pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes, mientras seguía cayendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontraran todos. Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. No acabaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos. Creo que está a cuatro mil millas de profundidad. Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de la escuela, y aunque no era momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de arrapazo. Sí, esta debe ser la distancia. Pero me preguntó a qué altitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir algunas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volví a empezar. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería salir donde vive esa gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo. Ahora, Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esa palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, estamos en Nueva Zelanda o en Australia. Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencias mientras caía por el aire. ¿Creéis esto posible? ¿Y qué crianja tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer. Y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. Temo que Dina me echara mucho de menos esta noche. Dina, era la gata. Espero se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí. En el aire no hay ratones, claro. Pero podrías cazar un murciélago. Y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto. ¿Cómo eran morciélago los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida. Y seguía diciéndose como en sueños. ¿Cómo eran morciélago los gatos? ¿Cómo eran morciélago los gatos? Y a veces comen gatos los murciélagos. Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras. Y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano. Y que le preguntaba con mucha ansiedad. Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, ¡pum! Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo. Y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder. Y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento. Y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba un recodo, ¡Válgame mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! Iba casi pisándole los talones, pero, cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave. Y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta. Se dirigió tristemente al centro de la habitación, y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. De repente se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero, ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes. Y detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura, y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta, y se encontró con que daba a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló, y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que pudiese imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala, y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores, y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la verdura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio? Creo que podría hacerlo solo con saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día, que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la portecita, así que volvió a la mesa casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente, como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que de ser luego no estaba aquí antes, dijo Alicia. Y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir BÉBEME, pero la pequeña Alicia era muy prudente, y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado, o habían sido devorados por bestias feroces, u otras cosas desagradables, solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscan su bien les habían inculcado. Como que un hierro al rojo te quema, si no lo sueltas enseguida. O que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo, suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará a la corta o a la larga por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno. Así que Alicia se atrevió a probar el contenido, y encontrándolo muy agradable, tenía de hecho una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo, y tostadas calientes con mantequilla. Se lo acabó en un santiamen. —¡Qué sensación más extraña! —dijo Alicia. —Me debo estar encogiendo como un telescopio. Y así era en efecto. Ahora medía solo veinticinco centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la portecilla y meterse en el maravilloso jardín. Primero no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa. —No vaya a consumirme del todo como una vela —se dijo para sus adentros. —¿Qué sería de mí entonces? E intentó imaginar qué ocurriría con la llama de una vela, cuando la vela está apagada, pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así. Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín, pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro, y cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal, e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza, y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo, y se echó a llorar. —Vamos, de nada sirve llorar de esa manera —se dijo Alicia a sí misma, con bastante firmeza. —Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez lo seguía, y algunas veces se arrañía con tanta dureza que le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquete que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fueran dos personas a la vez. —Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas —pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa, la abrió, y encontró dentro un diminuto pastelillo en el que se leía la palabra «¡Cómeme!» —Deliciosamente escrita con grosella. —Bueno, me lo comeré —se dijo Alicia. —Y si me hace crecer, podré coger la llave, y si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. —De un modo o de otro entraré en el jardín, y eso es lo que importa. Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?» Al mismo tiempo se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel. Pero Alicia ya estaba acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por causas normales. Así pues, pasó a la acción, y en un sentimiento dio buena cuenta del pastelito. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.